¿Qué es el partido de Chivas? ¿Qué es el partido de Chivas? ¿Qué es el partido de Chivas? Estoy en Chevrolet en la silla como lo hago frecuentemente para platicarles de las novedades. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un Onix 2022, un vehículo maravilloso. Se lo puede llevar con diferentes planes de financiamiento. En algunos hay enganches desde $29,440. En otros hay mensualidades desde $4,110. Además, tiene el seguro gratis por un año, está incluida ya la comisión por apertura y también hay planes a meses sin intereses. Venga y arme el plan que mejor se adapte a sus posibilidades. Entregue su auto a cuenta con la mejor toma del mercado. Todo esto en el centro de Monterrey. Con los expertos de Chevrolet en la silla en Pino Suérez y Espinosa. Llévese un Onix. Por aquí nos vemos.